La buque de ataque rápido de clase Kleuang es un trimaran ataque rápido de carbono furtivo, perforador de olas, construido por Petelundin Industri Invest. Poco después de salir a flote el 28 de septiembre de 2012, el KRI Kleuang fue destruido por un incendio mientras se equipaba en el astillero. El segundo barco de la clase KRI Golok se votó el 21 de agosto de 2021. El KRI Kleuang tiene una longitud de 63 metros, una manga de 16 metros, con un calado de 1,2 metros y un desplazamiento de 219 toneladas. La embarcación estaba propulsada por cuatro motores dieselman B12 con una potencia total de 7.200 caballos de fuerza, 5,4 megawatts, que propulsaban cuatro chorros de agua MJP 550, dos ubicados en el estabilizador y los otros dos en el casco principal. Kleuang tiene una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, con una velocidad de crucero de 41 kilómetros por hora. Tiene un alcance de alrededor de 3.700 kilómetros a 30 kilómetros por hora. El buque tiene una tripulación de 29 personas, incluido un equipo de fuerzas especiales. Se planeó que Kleuang estuviera armado con cuatro y hasta ocho misiles antibuque C-705 en lanzadores cerrados y un CIUS tipo 730 en torreta sigilosa. Según el constructor, la embarcación también puede armarse con misiles Penguino Exocet y cañones navales de hasta calibre 57 milímetros sin afectar la estabilidad de la embarcación. También llevó un bote inflable de casco rígido de alta velocidad de 11 metros para el equipo de fuerzas especiales. La Armada de Indonesia ordenó la entrega del primero de cuatro a partir de 2012. El primero de ellos se llamó K.R.I. Kleuang y se botó el 29 de agosto de 2012. Sin embargo, solo cuatro semanas después, el buque se incendió el 28 de septiembre mientras se realizaba un acondicionamiento en Banyuwangi y quedó completamente destruido. Se ordenó un trimarán de reemplazo de 63 metros en Banyuwangi. En el período intermedio, los avances en la química de la resina de viniléster infusible han visto la incorporación de nanopartículas en la resina. Estas partículas ayudan a la transferencia de la resina a través de la matriz de fibra de carbono vidrio y permiten el uso de viniléster de grado ignífugo para infusión. Esto hace que la estructura compuesta de fibra de carbono de la nueva embarcación sea autoextinguible. El nuevo buque fue botado el 21 de agosto de 2021 y recibió el nombre de K.R.I. Golok con el número de casco 688. El Golok se encargó el 14 de enero de 2022 en Surabaya. Las características principales son Desplazamiento, 219 toneladas. Logitud, 63 metros. Manga, 16 metros. Calado, 1,2 metros. Potencia instalada, 7.200 caballos de fuerza, 5,4 megawatts. Propulsión, 4 motores dieselman B12, 4 chorros de agua MJP 550. Velocidad, 65 kilómetros por hora. Rango operativo, 3.704 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Barcos y lanchas de desembarco transportados, un bote RIV de alta velocidad de 11 metros. Tripulación, 29 oficiales y marineros. Armamento, de 4 a 8 misiles antibuque C705 SSM, un sistema tipo 730 CIUS, un cañón de 20 milímetros y hubo importación M70 y un 08, dos ametralladoras de 12,7 milímetros M2. Artex. 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 Gracias por ver el video.